El picheo para Bonifacio, candela, al jardín izquierdo, dobló, se vuelve la bola para atrás, viene el semáforo, está verde, va para la goma, Bonifacio, va para tercera y está llegando, el capitán, el dueño de la trompeta, le pone ritmo al estadio, que es que y los tigres están arriba.